Hola, cuando ajuntamos las palabras viaje en coche más niños nos viene un dolor de cabeza y quizás sea ese el motivo de dejar esa escapadita de fin de semana para más adelante Pues yo no quiero que te quedes sin ninguna salida ni ninguna excursión, ni ninguna escapada en coche por ese motivo Así que por eso te traigo este vídeo donde te doy 5 consejos para viajar con fleques en coche Viajar en coche con fleques y conseguir relajarse puede ser casi misión imposible, y digo casi porque sí, sí que puedes disfrutar de ese viaje, si sigues estos consejos El primero de todos es elegir bien la hora de salida Mi recomendación es que viajes siempre, siempre, siempre que puedas de noche, y es que los niños pasarán gran parte del trayecto durmiendo y eso te facilitará muchísimo las cosas Pero si no puedes viajar de noche y tienes que hacerlo por la mañana lo ideal es realizar el viaje coincidiendo con el horario que normalmente ellos hacen sus siestas Ah, y planifica bien la ruta para no equivocarte y alargar así innecesariamente el viaje El segundo consejo que te voy a dar es que a los peques les pongas ropa cómoda Sí, y que no pasen ni frío ni calor Yo para eso siempre llevo una chaquetita o una muselina por si refresca dentro del coche así le podemos obligar más y que esté súper mega cómodo Tercero, siempre ten a mano juegos, juguetes, canciones vamos, todo lo que sea que a tu bebé le divierta Piensa que el aburrimiento es lo que hace que el pequeñín de la casa quiera salir escopeteado del coche Así que nosotros siempre tenemos en el coche siempre, siempre llevamos una bolsita con varios juguetes de diferentes tipos para que no se aburra Tenemos un muñeco que hace luces y canta un libro de tela con texturas un morinillo de viento un Playmobil, un Lego, coches ¡Ah! Y siempre un extra nos llevamos un libro de casa que él escoge antes de salir ese día Además, ahora hemos comprado un mecanismo para llevarnos el iPad y poder poner sus dibujos favoritos pero sobre todo sus canciones para esos viajes que son muchísimo más largos y así, pues ir cambiando El cuarto consejo que te doy es que lleves siempre a tu lado un buen picnic con sus escenas favoritos frutas, bebibles y sobre todo mucha agua Además, nunca, nunca, nunca te olvides de su muñeco preferido para dormir y el chupete si es que usa Sería una locura no llevar esto último en nuestro caso Uriol, no nos perdonaríamos que nos hubiéramos olvidado ¡Ah, Bani! Bani es su muñequito Y por último, no se te olvide de realizar varias paradas para estirar las piernas combatir el aburrimiento tomar aire fresco Vamos, cuenta que normalmente se recomienda hacer una parada cada dos horas y cuando hagas esta parada cuenta de estarte una media horita más o menos para así despejaros bien Y creo que no me olvido nada Va, ¿tú tienes algún consejo que haces durante los viajes en coche? Deja un comentario que así haremos una mega lista de trucos y consejos para viajar con niños en coche Si te ha gustado el vídeo regálame un me gusta y si no lo has hecho aún suscríbete al canal para enterarte de todo lo que pasa por aquí por aquí ¡Uepale! ¡Por aquí! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!